El encargado es Brian Ocampo, el que va a mandar el centro, aparece Corujo en el área para buscar el cabezazo. Allá va el número 7, va a ser el centro, pelota que va a poner en el área, va a Nacional en los primeros 3.50 en busca del primero del partido. Aparece Marichal, aparece Vergesio, aparecen los grandotes, allá está Emiliano Martínez en la conversación, se defiende el negro de la cuchilla. Va a Nacional por el primero del partido, 4 minutos de fútbol, vivimos el 88.1, vino el centro, pelota al área. Corujo, por la puerta de atrás apareció, el salero tricolor, centro bien servido de la punta izquierda, por parte de Brian Ocampo y de Guzmán Corujo. En 4 minutos, ponen ventaja Nacional, apareció Guzmán, cabezazo y gol para Nacional, gana por 1 a 0 el tricolor. Gran tiro de esquina ejecutado por Brian Ocampo con la rosca y la fuerza justas. Muy bien Guzmán Corujo, tremendo testazo para poner el 1 a 0 para el tricolor, que arrancó mejor que el negro de la cuchilla, que domina la pelota y por ahora es superior y lo marca en el marcador.